¿Qué tal amigos? Seguramente han escuchado de muchas leyendas del fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Jared Burgetti, Juan Pardo, entre otros muchos, pero hoy les hablaré de un futbolista que marcó tendencia y fue uno de los primeros títulos del fútbol mexicano, así que si quieres saber cómo brilló desde su infancia hasta llegar a la selección e incluso estar en películas, quédate para que sepas más de este increíble, legendario, crack mexicano Horacio Casarín. Número 10. Horacio Casarín Garcilaso nació en la entonces zona de la clase media alta, colonia Roma de la Ciudad de México, el 25 de mayo de 1918, hijo de Doña Carlota Garcilaso de Casarín y Don Joaquín Vidal Casarín, emigró con su familia en 1924 a Estados Unidos en donde vivió en Kansas City y luego en Broadway en Texas para volver a la Ciudad de México en 1929. Número 9. Número 9. En 1931 ingresó a las fuerzas prácticas infantiles del club Necaxa, donde se encontraría a un entrenador muy simpático, Sigrid Ruth. Ruth le dijo que tenía una patada fuerte y larga y lo ubicó como defensa, aunque ya más adelante pasó a la delantera. Número 9. Debutó el 9 de febrero de 1946 a los 17 años jugando con Necaxa en un partido contra España, en el cual anotó su primer gol. La anotación se le marcó al portero por Obado Álvarez. Número 8. Cuando fue defensa formó parte de un cuadro denominado Los Once Hermanos, una de las grandes dinastías de México ya que dentro del campo se extendían muy bien y que se adjudicó cuatro títulos de liga para Necaxa del año 1932-33, 34-35, 36-37, 37-38 y dos copas de México del 32-33 y 35-36. Número 7. Inspiró su primer partido de selección mexicana el 12 de septiembre de 1967 en un duelo amistoso ante Estados Unidos en el Parque Asturias y que terminó con la victoria de México 7 goles a 2, donde Casarín marcó dos goles al minuto 13 y al minuto 74. En siete días más tarde, contra Estados Unidos igualmente, repitió esta actuación anotando dos goles en el triunfo de México 7-3, ahora jugando en el Parque Necaxa. Aquellos juegos amistosos los dirigió Rafael Record Garza y posteriormente fue nominado para integrar la selección de fútbol que disputaría los Juegos Centroamericanos de Panamá de 1938. En dicho evento jugó cuatro partidos y convirtió seis goles, uno a Colombia, dos a El Salvador, uno a Panamá, dos a Costa Rica y México se coronó bicampeón en aquel torneo. Número 6. En 1939 el equipo de Necaxa jugaba un partido muy importante contra el equipo de Asturias, ambos equipos presentaban a sus cuadros estelares, por supuesto Necaxa llevaba a su máximo ídolo Horacio Casarín. Horacio era un delantero muy peligroso que no perdonaba cuando tenía la oportunidad de anotar un gol, esto lo sabía muy bien el cuadro de Asturias, por lo que se decidieron a detenerlo a como diera lugar. Carlos Laviana le cometió una falta en la rodilla y más adelante después de haber anotado su primer gol, el negro León golpeó una vez más a Horacio Casarín, pero al minuto 20 José Soto lo terminó dándole un golpe más a la rodilla que lo imposibilitó para seguir el partido. El encuentro continuó y casi al final del partido el árbitro marcó un penal a favor de Asturias, por lo que el encuentro terminó en un empate y Necaxa no pudo retener el campeonato, por lo que la gente enardeció y quemó el estadio y desde entonces no se construyeron estadios de madera nunca más. Número 5 Hacia 1942 Horacio Casarín no tenía ningún equipo en el que jugara y surtió una oferta simultánea de América y de Atlante, el general José Manuel Núñez, gerata del Atlante, habló con el jugador y le dijo Te pago los 600 pesos que te ofrece a la América, entonces Horacio le pidió trabajo en el Banco de México y Necaxa se lo garantizó, así que pasó a formar parte del Atlante. El 28 de junio de 1942 se vistió con los colores del azul grana y debutó ante la América, ganó 5 a 3 donde marcó 2 tantos en el torneo por la Copa de México. Número 4 Se casó el 10 de diciembre de 1941 con María Elena King, a quien conoció en 1938 en un entrenamiento que ella presenciaba cuando tenía 14 años, su matrimonio duró 63 años, hasta la muerte de ella el 21 de febrero de 2005. Solo tuvieron un hijo, en los últimos 10 años de su vida se vio afectado por la enfermedad de Alzheimer, falleció el 10 de abril de 2005. Cuando tenía 40 años era tal su popularidad que fue invitado a participar durante 1944 en la película Los hijos de Don Venancio. En dicha película interpretó a Horacio Fernández, uno de los dos hijos de Don Venancio y que se dedicaba a jugar en el Atlante. Más tarde en 1946 participó en la secuela Los nietos de Don Venancio. Número 3 Como hemos visto, Horacio Casarín era un jugador muy peligroso, un delantero que no perdonaba y estableció unas grandes marcas, como la de más partidos consecutivos anotando con 9 o mejor inicio goleador marcando en las primeras 8 jornadas del año 44-45. Las dos marcas le permitieron anotar 29 goles en 24 juegos para un promedio de 1.2 goles por partido. El 18 de agosto de 1946 marcó 3 goles en 8 minutos ante el Puebla, que es el segundo hat-trick más rápido de la historia de la liga. Con el Atlante en la temporada 46-47 se proclamó campeón de la liga. En total marcó 107 goles con la camiseta azulgrana para convertirse en el segundo mejor goleador de la historia del equipo. Además, ostenta el rancor del club con más juegos marcados 4 o más goles con 3 en uno de los cuales logró 5 anotaciones. En la temporada 52-53, en un movimiento muy común en aquella época, se incorporó como jugador-entrenador de Zacatepec, logrando una destacada actuación, ya que el equipo concluyó como subcampeón debajo de Tampico. Debido a esta notable actuación, ejerce de entrenador dirigiendo a la selección mexicana el 19 de julio de 1953 contra Haití, en partido correspondiente a la eliminatoria mundialista para Suiza 1954. Encuentro celebrado en el estadio de la Ciudad de los Deportes y que concluyó con una victoria mexicana 8-0. Luego de un mal año con Atlante, es fichado por el América en la temporada 55-56, club en el que aportó una buena cuota, 13 goles. A los 35 años, es convocado por segunda y última vez a la selección nacional para participar en el segundo campeonato panamericano de fútbol al celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Alguieno por última vez, el 3 de marzo de 1956, enfrentando a Perú en la derrota del equipo mexicano 2-0. Se retiró en la temporada 56-57, jugando para Monterrey, el equipo en el que marcó los últimos 4 goles de su carrera. Número 2 En 1948 dejó el Atlante y se enroló en el Balompié Ibérico con el Real Oviedo y el Barcelona, equipos con los que duró poco tiempo. En el segundo, debido a problemas contractuales, no pudo quedarse a poco antes del inicio del torneo 48-49, además de que solo jugó partidos ajenos a la liga española. Y regresó a México con el España, donde permaneció hasta 1950, año en el que desapareció el equipo. En el Mundial de 1950, Horacio Casarín por fin pudo cumplir con su sueño de jugar una Copa del Mundo. Desafortunadamente, México quedó eliminado en la primera ronda, aunque al delantero se le quedó el consuelo de marcar un gol en el partido con la selección, perdiendo 2-1 contra Suiza. El 2 de julio de 1950 en el Estadio Internacional de Porto Alegre. Número 1 Horacio Casarín fue un futbolista y entrenador mexicano que se desempeñó como delantero. Fue la máxima figura en la primera mitad del siglo XX en el fútbol mexicano, debutando en 1936 con Lecaxa, justo en la época de la dinastía denominada como los Once Hermanos. Tras su primera temporada se convirtió en ídolo incluso de los aficionados rivales. Su única participación en una Copa del Mundo fue en Brasil 1950, competencia en la que anotaría el gol mexicano en la derrota ante Suiza por marcador de 2 goles a 1. Se retiró como máximo goleador en todos los tiempos en el campeonato de liga con 238 goles. Además marcó 52 goles con la selección mexicana, sin embargo solo 15 de ellos fueron antes selecciones nacionales. Único tipo de goles oficiales reconocidos por FIFA. De acuerdo al libro Horacio Casarín, un ídolo y sus tiempos descritos por Carlos F. Ramírez, el delantero sumó 283 goles en competencias nacionales, de los cuales 41 fueron en la Copa México. Bueno amigos, esto es todo por esta ocasión. No olvides dejar tus comentarios, opinas y dime si te gustaría saber sobre algún futbolista en especial. Dale like si te gustó el video y compártelo. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.